Doña Dilvia, buenos días, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Queremos contarle y darle una buena noticia a Doña Dilvia. Fundación de la Mujer estamos celebrando este mes, el Día de las Madres, las experiencias inolvidables con nuestras clientes que se han escrito a través de nuestra campaña. En este caso, queremos informarle que usted es una de las felices ganadoras de las experiencias inolvidables. Hemos venido acá, todo el equipo de Fundación de la Mujer, a reconocer su excelente labor. Esa madre ejemplar, trabajadora, luchadora por su familia y por sus hijos. Yo soy Dilvia Castillo, me dedico a engordar pollos, tenemos un lote de café. Mi experiencia como mamá microempresaria ha sido muy buena porque así, trabajando en lo de nosotros, podemos sacar a nuestros hijos adelante para que estudien. Y esto lo hemos hecho de la mano de mi esposo, para poder salir adelante y tener mejor economía. Vamos a vivir ahora una experiencia con usted, vamos entre todos a armar este cine en casa para que pueda disfrutar con sus hijos, para que puedan gozar de una nueva película. Yo esta experiencia la he vivido, o sea, la verdad no me lo esperaba. Estaba pidiendo que ojalá me ganara el televisor. Cuando vinieron era que me lo había ganado y yo no me la creía y yo quedé como así pasmada. Y la verdad, con Fundación de la Mujer he tenido mucho apoyo, muy contenta con los premios y muy agradecida con Fundación de la Mujer y con el equipo que vino acá. Gracias Fundación de la Mujer por transformar vidas positivamente. Gracias. 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 Gracias.